Buenas noches para todos y todas Gracias compañeros por estar acá Por supuesto gracias a nuestras madres, a Rosita y a Ana por estar acá, con este frío Hoy damos inauguración a una muestra que para nosotros tiene especial importancia Una muestra para mostrar a nuestros desaparecidos Esta muestra de qué se compone, como bien podemos ver De pancartas que tienen fotos, boletines, poemas, cartas De los desaparecidos y de sus familiares Esto lo quisimos hacer en este recinto, en el Honorable Consejo Deliberante Porque nos parecía el lugar indicado al haber estado cerrado en la época de la dictadura Un lugar donde, por supuesto, se aprecian las voces En general de la ciudadanía y los representantes del pueblo Y que en ese momento, por supuesto, la dictadura militar lo cerró A través de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Consejo No solamente queremos tratar, como se tratan todos los días, los expedientes y las inquietudes de muchos vecinos Sino realizar estas medidas de promoción conjuntamente con la Secretaría de Cultura de la Nación Para poder extraer acá a Luján y que todos puedan por fin mirar todas estas pancartas Y para poder que los chicos de las escuelas, sobre todo, que es nuestro mayor interés Vengan y aprecien y puedan leer y pueden llevarse un mensaje De cómo fue la vida de nuestros compañeros Por supuesto, no solamente los recordamos a través de las pancartas Sino que tenemos la memoria activa a través de muchos Los cuales veo acá algunos que han participado en la época del 70 y en la resistencia También, por supuesto, nuestras madres siempre nos dan su apoyo en todo este tipo de actividades El valor que para nosotros tiene esta muestra justamente es que le pone cara Le pone nombre y apellido, le pone historia a muchos de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos En ese sentido, opera en el marco de lo cultural Acercándonos en lo afectivo, en el plano afectivo a aquellos compañeros que dejaron su vida Cuya vida le fue arrebatada, porque como bien dice Tati Muchas de las veces que inaugura esta muestra no ofrendaron su vida, su vida se la arrebataron Los mismos que hoy están queriendo parar de vuelta al país como hicieron en el 2009 Los mismos los que ya sabemos Y el valor que para nosotros tiene el recorrido del país con esta muestra Se expresa en el hecho de que a lo largo de estos últimos dos años En cuatro instancias aparecieron compañeros con dudas sobre su identidad Que no habían expresado sus dudas, que no sabían, que no habían podido romper ese cerco Para decir, no sé, no tengo claro quién soy Y a partir de la presencia de la muestra empezaron a desandar el proceso de aportar sus datos al banco De datos genéticos y desandar este camino de reencontrarse con su verdadera identidad Ese hecho puntual, esos cuatro casos que aparecieron en todo el país El último de ellos fue en Avellaneda, en el CIC de Santo Domingo Que es un anexo de una villa muy populosa que popularmente se llama la Pepsi Hacen que todo el esfuerzo que hayamos aplicado los compañeros que estamos en la Secretaría de Cultura y Nación Ya valga la pena y que nos sintamos muy honrados como lo hacemos De estar aportando este granito de arena a consolidar los valores de memoria, verdad y justicia Como valores troncales en nuestra cultura nacional y en nuestro sistema de valores Desde lo institucional, desde el Estado, desde los PAN Parece que no hubiera una memoria colectiva Como lo hemos recordado Estas muestras de fotos de los compañeros Bueno, ahí está Mónica Muñones Me hizo acordar un poco a los videos de la última vigilia Donde se veían los compañeros en las fotos, en las actividades Haciendo hasta un relato y una recena histórica de lo que había sucedido en Luján Siempre vemos la historia como a nivel nacional Y creo que siempre intentamos llevar de a poquitito la memoria de cada uno de ellos Me acuerdo cuando pusimos unos paneles en el hall de entrada Que fue creo la primera vez que pusimos las fotos de los compañeros Y era llamativo como la gente que entraba Y los vecinos que entraban se quedaban mirándolos y preguntaban Y ahí podíamos ver que todos eran muy jóvenes Lo demostraban sus caras Y bueno, creo que hay que seguir todos los días un poquito Y que todo esto suma a que se sigan abriendo los ojos de todos Y que no siga encubierta la complicidad Y que la historia es de todos los argentinos Así como a los 30.000 compañeros que tenían desaparecidos Son un poquito de cada uno La historia es de todos los argentinos Las madres que llevamos esta lucha adelante Somos madres de todos los hijos desaparecidos Por este maldito proceso Hoy estamos en este momento Frente a muchos chicos que no conocimos Ellos no nos conocieron a los nuestros Pero para nosotros se hace de cuenta Que son nuestros hijos Les doy las gracias A quienes organizaron esto A quienes pudieran hacer esto Porque nosotros en este lugar Cuando había otro intendente Que nos daba mucho lugar Hacíamos muchas cosas lindas Y nos sentíamos en ese momento con mucha fuerza Porque teníamos la posibilidad Que él nos ayudaba Que él nos daba lugar Y que pasamos muchos momentos muy lindos Que nos gustaría de alma que volviera a pasar Pero con alguien que sea realmente Que sienta lo mismo que nosotros sentimos De todas maneras Quiero decirle gracias A los que han trabajado A los que han aceptado esta muestra De estos desaparecidos Que yo siempre digo Hijos nuestros Hay mucha juventud buena Hay ya hombres grandes Que también participaron de la lucha Pero aquellos que nos faltan Aquellos de los cuales No pudimos recobrar nunca nada De donde fue su paradero Fueron los mejores hijos Que tuvo esta patria Y por eso las madres Aunque ya estamos viejas Tenemos muchas ganas encima Mientras podamos tener fuerza para andar Vamos a estar en el lugar que nos inviten Y también le doy las gracias Gracias a estos chicos acá Que nos ayudan Gracias Gracias a todos Y tengan en cuenta Que estas figuras Estas fotografías que estamos mirando Ha sido parte de esta Argentina De esta gente Que quería el bien para todos iguales Más Más Madre, español, hoy corazón Voz extraída al silencio Plazas y plazas desbordadas Ya giran por el mundo entero Madres, pañuelos de algodón Luz extraída a la noche No es cierto que madre Hay una sola Soy hijo de cada una de ellas Giran y giran Como planetas Con el amor de sus hijos Construyeron un sol Y lo encendieron al centro del corazón Con el amor de sus hijos Construyeron un sol Y lo encendieron al centro del corazón Plaza de mayo Plaza de mayo, de abril De julio, agosto, de octubre Jueves a jueves el recuerdo Entre tejidos los pañuelos Mar, semilla, tallo y flor Conciencia sobre mentiras Va despertando patrias dormidas Y su amor de sus hijos Y su amor es mucho más Que el miedo Giran y giran Como planetas Con el amor de sus hijos Construyeron un sol Y lo encendieron Al centro del corazón Con el amor de sus hijos Construyeron un sol Y lo encendieron Al centro del corazón Madres, la luna Les prestó Su oficio de alumbradora Y ahora Ya puede verse el sol Poniendo luz en la memoria Madres parieron un país Madres parieron un país Madres parieron un país Donde no existe el olvido Madres parieron un país Y pidieron su pecho A los latidos De nuestros sueños compartidos Madres parieron un país Giran y giran Como planetas Con el amor de sus hijos Construyeron un sol Y lo encendieron Al centro del corazón Con el amor de sus hijos Construyeron un sol Y lo encendieron Y lo encendieron Al centro del corazón Madres y madres Del corazón 30.000 compañeros De querida desaparecidos De siempre Ahora y siempre Ahora y siempre Ahora y siempre